Hola que tal carones, aquí Jaime Higón comentando desde AmicoCraft Y bueno carones, antes que nada, déjenme cambiar el modo de juego Que no entiendo por qué con F9 se me cambia No, pero sí, dificultar, difícil, pacífico, fácil, normal, ahí está Pero bueno, disculpen porque no había subido videos en un buen tiempo Antes que nada, digamos que por tonto, por senso Este, eliminé mis archivos, bueno, con cuál era, con F5A Si antes que nada, pues eliminé lo que son mis... Bueno, la historia es muy tonta, sinceramente Sinceramente, solamente, pues eliminé mis... Digamos, formate una computadora azul que tengo Y... Ah, puta madre Así, formate una computadora azul que tengo Y pues... Al hacer eso, mi... Activar Windows a esta computadora Y como me pide reiniciar, pues la reinicie Pero lo que se me olvidó fue... Este... Pues... Jeje Algo, algo tan tonto Usted... Vamos a hacerlo aquí Una espada de diamante frente a ustedes Vamos a chingarnos esta... Esta cara de riata Más que nada Para dejarlo en mi casita La puta madre Voy a tener que pepenarme todos estos árboles Que creo que eso que... Ahorita voy a hacer Vamos a eliminar todo esto Ahora sí Y pues bueno Se me formateó mi... Computadora Le puse otro disco duro a mi computadora Y... Vale, vayas campes que... He hecho en mi computadora Le puse otra fuente de poder Un poquito... Para que tenga un poquito de más caché Y esto, carnares Esta es mi nueva casa Váyanse... Váyanse acostumbrando Este güey yo creo que... Vamos a dejarlo encerrado Esta nega Por pendejo Para que se me... Para que se metió ahí Pero no, carnares Ahora sí Esto es microcraft Retorno Quise hacer esto Quise adelantar Ya con la casa Este... Me di algunos materiales Que quizás En los cementos Sí me los mame O sea Me di piedra Me di madera Me di hierro Porque hierro Sí tenía bastante Me di solamente esto Que nada más necesito uno Este... Me di 32 oro Que por el momento No lo voy a utilizar Este... Me di esto Porque ya había Encontrado En el último capítulo Que grabé de esto Encontré dos Porque... Ay pendejo Porque exploré una dungeon Y encontré varias Y disculpan Por las... Por las voces Fáminas De... O sea Que escuchan Allí adentro Pero... Mis sobrinas Están de visita Y pues... No hay bronca O sea Pues esta... Toda esta es mi casa Hay varias camas ¿Por qué? Porque no voy a grabar Con invitados Ni nada de eso Siempre y sencillamente Pues... Voy a traer Algunos ardienitos Por acá La poesía Ya tengo Marcado Lo que es Mercado Y... Comerciante Ok Voy a estudiar Ya estudié un poquito Más esta mod Para que este... No haya ningún pedo Y pues bueno Ya me pongo El modo normal Y... Pues... Están estas unas chingadas Estas Va Y pues vamos Para pendejos Acá Y pues Vámonos acá Ahorita Yo creo que Lo primero Que vamos a hacer Es... Ponerme la pinche armadura Para empasar Yo creo que Lo primero que tengo Que hacer es Conseguir comida Porque comida No tengo nada Y... Siento que me van A partir la madre Si Todos estos Tienen carbón Que poco a poco Va a ir desapareciendo El pinche carbón Pero una caránea La neta Espero que estén muy bien Que no me hayan extrañado O por lo menos Si me extrañaron Que se hayan preguntado ¿Por qué mi pinche Mi pinche tanta ausencia De... De YouTube? Vámonos a llevar un stack Pues si las dudas Si por qué tanta... Ah, que la verga Ahí está ¿Por qué mi... ¿Por qué mi ausencia De YouTube? Y pues era por eso O sea La neta La cagué Ahora si Ya formateé Max Lo reconozco Vamos a llevarnos Ay, pendejón Vamos a llevarnos Unos... Unos dos Unos dos De cada uno Unos dos picos Este... Y unos dos ¿Cómo se llaman? Unos dos picos Y unos dos hachas Ok Aquí ya está Lo faltan dos Bueno Vamos a hacer estas Vamos a hacer Otras dos hachas Otra hacha Digo Ahora si Fue por esa Gran tontería La neta Para mi Si fue Fue una Gran pendejada Y un gran atraso A mis pranes Porque Créanme que Que yo quiero hacer Mucho aquí en YouTube Pero Digamos que Con unos Atontas Atontas Y gacho Ahí está Ahora Vámonos a dormir Aquí hay una cama Me supongo así Vámonos a dormir Ahí está Ahora si Con unos Atontas Atontas Bien curero Y pues Esta vez Me tocó a mi Y antes que nada Luego les paso El check Bueno Lo que yo tengo Para Que me corra Pues esto 56 Frags 26 chunks Y el único Puto Rugar Que se me Que se me Ah La verga Eh ¿Qué hubo? Inches Inches perros Edition Eh Estos son perros Y no mamadas Hay quien sea O sea Para que me corra A A tal Cosa Ok Ah no mames Quítate Puta madre No mames Pon tu espada Ahí está Pinches perros Ni se inmutaron O sea Para que me corra Ahí está Ok carnares Porque no es Tú métete Ahí está Si porque A verga Ah Miren 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 Ay pinches Ah no mames Ahora Ahora Por mamoncito Aquí vi un puerco ¿No? Pero bueno O sea Para que me corra Eso Para que me aguante Y traigo Xenobars Y pues Uno Uno que otro Jueguillo Ahí medio Pesado Que si Este Si voy a estar Trayendo Una que otra Cosa Pesada Una que otra Cosa Chida Que espero Les vaya Gustando Ahora si Igual Voy a ver Muchos cambios En el canal Ah Va a ser O sea Ay que pedo Que pedo Con el puto Rack Ah ya se Porque es Ahí está Ay que me matan Ay putoso Ay mendigoso Ahí está Ahí está Ahí está La verga Y ahora Que no se me cierre Ahí está Es que Al menos Yo utilizo Bueno Luego me da la gas Cuando tengo El explorador Abierto Y que Si tengo Marcada La casa No Espérame Espérame Déjame Marcar La pinche Cosa Que típico En mi Casa Ahí está Así Ahora Estaba Para llevar Ah Mira Que cerditos Que van a decir No mames Estás utilizando Creativo Que la verga Ay carnes O sea Yo lo hago Ey Tranquilo Tranquilo O sea Yo lo hago Enfrente de ustedes O sea Con ustedes Con el permiso O sin permiso De ustedes Carnes Que harían El tambor A la madres No es cierto O sea Con el permiso De ustedes Bueno Enfrente de ustedes O sea Grabando Y con ustedes De De testigos Para que no haya piedos Para que no Anden diciendo Ay es que Jaime Gana Esa trampa No O sea El único Creativo Que ahorita Ticado Es eso Ahora Si es Eso Ah puta madre Otro regazo Espero que no No ha visitado Muchas cosas Ay madres No se porque Me da tanto Tanto rag Pero bueno Este A ver Se que se están Generando cosas Allá abajo O sea Pasar todo esto Jugar Digo Borando Así que Spong Que muchas Cosas Allá abajo No No se Cargaron Como Como Deberían No más Encontré Esto En serio Cuatro Pinche Chuletas Puta Madre No más Cuatro Pinche Chuletas Encontré Vamos 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 En busca De comida Dishon Porque De neta Creo que Creo que El único Que no me di Fue Fue comida Como este Pendejo Pero no hay Bronca Yo creo que Con esto Si sobrevivimos Buen ratito Me voy a Me voy a regresar A la casa Ya cuando Está Y es Cuando se Está Oscureciendo O sea En el otro Abrioma En el que Estaba Había Un chingo Hay un chingo De comida Y aquí Y aquí Voy a Poder Hacer Oh Madre idea Madre idea Venir Hasta Abrioma Eso Si hay un chingo De perros De lobos Porque vaya Va a llegar El típico Típico ¿Dónde estoy son? Ahí está El típico Vinci Saberotador No son perros Son lobos Güey Para mi Buenas madres Para una Croncia Estoy casi a punto De terminar Ya El semestre Ya me falta Muy poco Ya estoy A una O dos semanas Entre comillas Terminar mi semestre Quizás La próxima semana Haga Uno o dos Si es que No suba Video Pero ya Ya regresé Ya este Me compré Mi Ahí aguanten Que ese Güey viene Ya está Compré Mi tapatito No es un Tapatito Gaiman Es uno De esteren Uno Uno baratito Güey Ahí vienes Puto Ahí vienes Hijo de la Rieta Se me compró Uno baratito Más que nada Pues para Para que no Se me moviera Tanto la cámara Porque luego Ah Que Dios Verga Me Luego Acá pinche Desbarga Se me hacía Porque la cámara Se me Se me movía Un chingo Vamos a llevar Un sesto de una vez Cerca de la cámara Se me movía De madres Güey Pero bueno Si yo creo Que de algo Nada Es mejor Algo Que nada No lo creen Muchos Hermanos De veras O sea Es que no sé Cómo decirlo No sé si Le sigo En un video Broco Le sigo Aquí Este video Lo voy a hacer A media hora Eh Chirme Veras Madres Quiero Conseguir Haitica Haitita Comida Hay En otro Cade De bestia Ahí hay otro oso Ahora hijo de verga Ahora era Ahora era cabrón ¿Qué es eso? Ah no Vaya madres No hay peces Ahora sí Ahora no hay peces Ni peces hay Me llevo Chirme Oh no Sí miren Supongo que tú Tienes que dar comida Sí Y tú igual A huevo O sea Aquí si no es una cosa Es otra cabrón Chiste Es que este monito Trague Órale Órale O sea aquí Es una cosa Es otra El chiste Es hacer que Que este Digamos de foco Trague Para que no se Ay bien Estoy bueno A mamar Para que no se Para que no se Me muera Güeyes Necesito más Comida Sí O sea Típico No empiezas A hacer una serie Y vergas Güey Se te Olvida Lo más importante Mira ¿Saben qué? Vamos a meter Esto a coser Y vámonos A venirnos Para acá Aquí están Vamos Vamos a meter Esto aquí Tú ya Terminaste Tú acá Tú ya Terminaste Tú acá Vámonos A meter Esto aquí Puta madre Vamos Pendejo Ya no estaba Hierro Aquí estaba Vamos a meter Esto aquí Pero bueno O sea La neta No sé Si decir esto Aquí Es que puede haber Personas Susactibles A Hay un pinche Salmón Hay un puto Delfín Puede haber Personas Susactibles A Susactibles A mis A mis comentarios Que se pueden Ofender No quiero Personas Ofendidas En mis En mis Gameplays Porque si no Imagínense Pero si Tengo pocos Suscriptores Y luego Si se ofenden Puta madre Saben que Si lo voy a decir Me vale Madre Es porque Es algo Que A mi Pensamiento Es algo Que ya está Mal No sé Si en otros Países Pase O No sé Es Sobre Esta madre Es que Como lo digo Ay mira Aquí Más Más Salmoncito A puta madre No 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 Aguanta 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 Hijo de Verga No 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 Que me va a matar A este cabrón A ver A ver Ahí está PNJD4 Eh Que hago Pero bueno Miren Carnales O que les quiero decir Es Ahorita Ya que onda Con la juventud De ahora Aunque me escuche Ruko Que onda Con ustedes Carnales Por que digo Esto Quizás Este video Tenga pocas Suscripciones De neta A mi no Digo pocas Reproducciones De neta A mi no me importa Eso Yo no hago esto Ni por reproducciones Ni por fama Ni por nada De eso O sea Nada más Chequense Cuanto tiempo Tengo en youtube Y cuantos Suscriptores Tengo Cuantas vistas Tengo Tengo más De 120 videos Creo que si 120 120 y tantos Videos Y nada más Checa Cuantos Suscriptores Tengo Muchos Agarren Y dicen No es que Para más 100 videos Debes de tener Como 200 Suscriptores No wey O sea Los que hacen Los que Hacen esto Para De cierta manera Ganar fama La neta Pues ahora No voy de acuerdo Que busquen Busquen crecer Muy Muy rápidamente Pero pues yo no hago esto Ni por fama Ni por dinero Ni por nada de eso A mi Me gustan Los videojuegos Y siempre me han gustado O sea No me van a dejar De gustar Que comento Videojuegos Si pues Otro Otra cosa Muy aparte De que a mi Me gustan Los videojuegos La neta No porque No porque yo Comente Agarren Me quiera parecer A Vegeta Wirex Al Capón A todos esos Youtubers Grandes Que Hacen lo mismo Yo la neta No Hacen el Pero bueno Yo simplemente Estoy aquí Para Para Ver consejos Y para los Pendejos Que me Escuchan Y agros Por el Buen Camino Puu Y tu Quedas Todas Por Arrieta O sea Y agros Por el Buen Camino Saben Que Necesito Ir A un Lugar De Puro Pasto Porque La neta Esto si Esta Muy Ahí Esta Muy Cabrón Tengo Que Pasar A Hacer Una Puta Granjita Cabrones Yo Jaime Game No Jaime Game Yo Jaime Game Haciendo Granjitas En Minecraft Para Sobrevivir Nunca Lo había Hecho Ni Cuando jugaba Jaime Digo Cuando jugaba Yo aparte Carnales O sea Primera vez Que haría cagado A mi bioma Durante Tres años Que he jugado Minecraft La neta Uy Cerdito Pinche Cerdito Con la pena Carnal Sé que Por aquí No hay Un Spawner Ujo Spawner Urbano De este Pug Ahora Puto Pendejo Sé que Por aquí No hay Un Spawner Bueno De este De cerditos Pero con Una pena Nigga Así Con una pena Carnal Ahora Si Miren Carnales Que pedo Sinceramente Con los Chavos De ahora Muchas Veces Yo Yo he Criticado A las Chavas Que Cogen Rápido Porque Aquí Yo las Voy a Ebrar Honestamente Las Tiro El Capón Para Lo Más Crudo Ese Wey Como que Todavía Las Abra Con Más Pudor Yo Siento A veces Pero Yo No Mi Mueve Madres Para Mi Las Cosas Como Son Cuántas Amillas Tengo Once Once Yo Creo Que Vamos A juntar Las Veinte Semillitas Para Ya Este Ahora Si Para Jeje Chupan Putos Ahí viene Se Mamar Ah Huevo Ahora Puto Ahora 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 Cállate No Me sirves Para Nada Cabrón Ahora Si Miren Carneras Que Pedo Con Ya Con La Razal Ahora Con Los Chavos Ahora De Que Secundaria Y Andan Teniendo Relaciones Sexuales Acaba Esto Ayer En El Pasaje En La Combi La Combi Quiero Decir Iban Dos Chavas Secundaria Osea Que Les Gusta 14 Años Y En Serio Disculpan Por Mis Sobrinas Ok Este Iban Dos Chavas De 14 Años Hablando De Sexo Osea Diciendo Bien Oye Wey Y Si te Acogiste Raul No Wey Es Que Me Dijo Que No Sabía Basar Y Que La Chingada Y Me Quede No Mames Osea No Mames Y Ahora Neta Segunda La secundaria A mi Todavía Me Daba Cosa De Eso Que Si Ya Después Cuando Conocí Los Praceres De La Vida Yo Dije Uh De Aquí Soy Va Pero Net Osea La secundaria Si el Faje Y Mamada Inmedia Literalmente Abrando Osea Literalmente Abrando Fue De Faje 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 Y Quizás Si Una Una Que otra Cosita Más Por ahí No Pero Pues Osea Nada Nada De bajarse Por los Chescos Sino De Pues Enseñar Y Todo eso No Pero Nada De tener Sexo Eso Ya fue Hasta la Universidad Carneras Pero Bueno Osea Yo si Me quedé De Oye Cabrón Osea Oye Oye Cabrón Digo Puta Madre Y si Corres Osea Y si Corres No me Enojo Wey Gracias Ola Si Yo si Me quedé Como De Oye Cabrón Osea No Mames Wey Osea Tan Chavitas Es Mi Computadora Osea Están Chavitas Y Hablando De Sexo Si Me Quede Yo Pobre Aquel Pendejo Que Se Queda Con Ellas Ya Neto Porque Dejargo Aquí No Ah Miren Una Una Puta Choletita Más Cerdo Tan Mascodo Vamos Hacer Esto ¿Dónde Está el Puto Iron Aquí Está Osea Yo si Me quedé De Oye Wey No Mames Osea Algo Que Yo siento Que Para La Mayor Debe De Ser Hermoso Osea Pero De Su Virginidad Debe Ser Algo Chingón Osea Chavas Ahora Es Buenas Madres Osea Cojan Con Quien Sea Ese Me Quede Como Oye Wey No No Seas Mamón No Era Si Ah Ya Me Acordé Era Si Los Peritos Pendejo Si No Va Son Estos Peritos Acá Si Pero Si No Van Son Así Típico Osea Cractos Básicos Y Se Mover Una Puta Madre Como Como Eran Las Putas Puertas Ah Ya Me Acuerdo Ah Así Era Ah Que Que Puños Esto Osea Yo si Me Quedo Oye Cabrón Osea Osea Ustedes Díganme Que Están Los Chevos Que Yo Que Sé Que Varios Son En Secundaria Los Que Llegan A Ver Esto Osea Yo se Me Quede De Osea Que Pedo Osea Yo no Me quedé Pensando Que Chavo Que Se Entere De Esto No Les Va Valor Nada Pero Nada Osea Yo Pienso Pues Osea Una Chava Que Se Desfrue Rápido La Neta No Vale La Pena Osea Una Chava Que Te Entrega Tesorito Rápido La Neta Wey Mejor Vete Porque Como Te Te Lo Entrago A ti Cabrón Ya Pasaron Como 23 A ti Osea Chavo Que se De Valor Es Eso Chava Chava No Mames Ya No Semos En Tu Tiempo Wey Pero Cuando Te Da Una Puta Enformada Una Enformada De Transmisión Sexual No Vengas Aquí A preguntar Como Un Pendejo Se Cura Ok Porque Te Voy A Abrir A La Rata Pendejo Porque Aunque No Lo Cran Si Hubo Un Wey Hace Mucho Tiempo Cuando Tenía Yo Mi Otro Canal Que Habraba Bueno No Estaba Estaba Más Chavo Si La Neta Como Luego Aquí Yo Creo Que Si No Osea No Estaba Tan Chavo Pero Si Si Estaba Chavo Tenía 16 Años En Mi Otro Canal Que Rápido Se Pasa Tiempo Va Cabrones 16 Años En Mi Otro Canal Mi Otro Canal Ya Me Lo Dieron De Baja Así Que No Empiezan A Mamar Porque No 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 Vamos A Vamos A Dejar Esto Ahora Si Este Abraba Con 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 La Misma Forma Y Explosión De Ahorita Osea Baniéndome Madres Todo Ahora Si Este Pero Si Osea Abraba Igual Osea Igual De Curaro Carnales No Ya En serio Abraba Igual De Que Coger No Es Amor Ese Siempre Ha sido Mi Mi Para Ahorita Yo Creo Hasta Tenido Problemas Con Mi Mamá Al decir Eso De Que Coger No Es Amor Si Ay Ay Vienes Mamá Otra vez Tú Puta Madre Primero Vamos a Hacer Una Granjita Normal De Comida Mientras Mientras Me voy A dormir Aquí Hice Se Oscurece Más Rápido Vente Nigga Ay Vente Cállate Abrega Vente Para acá Vente Para acá Güey Vente Para acá No te Ahoges Imbécil Digo No te Ahoges Güey Que luego Se me sale Arogrosero Ahí está Este O sea Habrá 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 Lo mismo Y la Nota O sea Cuando yo Estaba en la Secundaria Una chava Sería embarazada Solamente Una Güey En Tres Años De Como Hasta 250 Estudiantes Queremos De Más Hne Una Sola Chava Sería Embarazada De Secundaria Güey Aunque No lo Quieran Creer O sea Antes El sexo No era Moda La Neta Antes Era amor Era amor Güey O sea Era de ese amor Tan bonito Pero O sea Un amor Hermoso Hijo De la Chingada O sea No Te importaba Andar echando Faje No te importaba La situación De Acá pinche Sobrina Están escandalosa Están gober Lo mismo digo No te importaba Eso de Ay Es que Y a prueba Del amor Ay güey A prueba Del amor Y esas mamadas No eso Antes En mis tiempos Aunque Me escuche Medio viejito Antes Eso no importaba Antes Lo que importaba Era Verdad Quererse Verdad Amarse Ujo Y lo demás Venía sobrando Ok Se pone Que ahí está Voy a decir Lo demás Venía Venía Sobrando No importaba Tanto El que Tu chava Te entregaras A tu güey O tu chavo Te entregaras A tu chava O que Los mocosos Porque La neta No No les puedo decir De otra forma Mocosos Anduvían Empezando A encoger Y ahí viene El típico Aprovecha Y súrtese Aquí en México Hay muchos Venderos Ambulantes Y lo que me cagan Es que siempre En fin de año Ah no me digas Que vas a Pusero mamar Con esto Esta rieta Se congela Si se congela No va a crecer Pero Creo que Con Las Ah pendejo Pues tengo Creo que Con Era No era así Ah Era con piedra Que mal Que verre Ah pendejo A ver Un huevo Monstruo Ah pues Como este pendejo Vamos a tirarlos Aquí Esto si Era neta Me lo voy a dar Porque era neta No mamen Osea Huevo Huevo Monstruo Ah chingada Madre Que pedo Con esto Tira unas Si A ver Este si es roca Este es huevo Monstruo Ahí está A ver Roca Vamos con Un stack Ahí está Ahora si Bueno Yo entonces Yo abrobo Demasiado crudo No es porque Me fuera de pedo Sino que Yo abrobo Así Ahora niga Con peor Este perro Yo entonces Abrobo así Demasiado crudo Ahora Abro más Pero osea Yo si me quedo De Osea yo si me quedo De Oye niga No mames No mames La neta Ah Pendejo Es que si voy a quitar El agua A ver Así yo creo Que voy a quitar El agua Ay pendejo Si Así quito El agua Vaya madres Ah ya se Como Ya se como Hacer Para que No se Hace esto Así Esto así Esto así Para que crezca Eso bien Y este Ahí se queda No pero Lo vamos a hacer así Como que Para cubrir Esa madre Pero Bueno Me van a decir Muy puto Anticuado Pero es A neta Carnes Osea Quiero que aprendan Esto Sexo No es amor Al que tu le digas A tu wey Te voy a mamar Papito No es amor Osea Eso es Pura Pinche Carontura Vieja Osea No mames Osea La neta Osea Sendor Son estos Eso no es amor Eso es Pura Pinche Carontura Nigga Si Eso es Carontura Y no mamadas Ay wey Ya me chingas A Ahí esta Y ahí Ya no se va A congelar Ahí esta Y despues Vamos a pasar Vamos a pasar Ay es que se De estorba Vamos a pasar Esto para Aca Vamos a madrear Esto Ah Puta madre Ahí esta Vamos a pasar Esto para Aca Ya esta Ahí ya No se va A este A poner Así Carnal Pues si Se llenan Un pinche Ambiente De hierro Digo Un bioma De hierro Les recomiendo Eso Para que No estén Mamando Osea Así lo único Que habitan Es que Aquí se forma Hierro Ok Si quieren Pueden poner Una varita Alguna otra mamada Cosas así Pero bueno Aprenden eso Ah puta madre Que anda Aprenden eso Sexo Carnales No es amor Ni amor Es sexo Amor es un sentimiento Que no se expresa Con un acto Se expresa Con muchas cosas Vale Sexo Simplemente Te metes a la cama Y coges Hombres Le meten A las viejas Y las viejas Nada más Abran las patas Osea No son pendejas Osea Bueno No son pendejas No son tontas Ok Verórense Para que Los demás Se veróren Ok No se metan Con cualquier hombre Porque Créanme Que ahorita Ya los hombres Si no son como antes Los hombres Se meten Contigo Y luego Ven y se lo Pratican A los demás Se los Pratican A sus Dichosos Amigos Ok Ahorita La palabra Amigos Ya está Muy sobrevalorado Amigos Hay pocos Y créanme Tu mujer Es Tu verdadera Amiga Es la que Traes entre las Piernas Ok A la que Debes Acudar A la que Si Por alguna Pendejada Abriste Las piernas Debes Debes De cuidar No vuelvo A groser Ok Porque la virginidad Es algo Bonito Algo Algo Que debes De disfrutar Tu A su Tiempo Ok Aunque me digan Viejo Aunque me digan Retró Gada Aunque me digan Ay mijo Estás chapedito A la antigua No me importa Yo hay algo Yo hay algo Que digo Y agradezco Mucho A mis papás Yo prefiero Estar chapedito A la antigua Que ser un Pendejo Sin cabeza Bueno No pendejo Sin cabeza Un huey Que no piensa Ok La neta O sea Prefiero mil veces Pensar Y decir Las cosas Tal y como son Coger Es coger Y mamar Es mamar O sea La neta Hacer Uno de tantos Cabrones Que habrán Sin pensar Si te identificas Uy Que mar Carnal Pero la neta A ver Las cosas Extrañas Y la media Pendejada Espera que la puse Y la media Pendejada Que en contra Va a ser esta Ok Ya está Arena Todo lo demás Comida Y toda esa mamada Ven para acá Para una Croneza Esta Quieres Dejo Jaime Ya está De regreso Ya está De retorno Espero Les haya gustado Y pues Nos vemos En la siguiente Croneza Va Bye Bye